Estate Señor conmigo, siempre sin jamás partirte Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mi te vas Llévame en tu compañía, donde tú vayas Jesús Porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mi te vas Por eso más que la muerte, temo Señor tu partida Y quiero perder la vida, mil veces más que perderte Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mi te vas Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin ti me quedo, dale